La trayeta ya está quedando aquí pues, ya llevamos el monumento para el Museo Federal de Siloé. Adecuando a esta Glorieta Siloé visible, la alcaldía lo que quiere es que le dejen limpio para mostrar que esto mantiene bien ordenado. Pero no ayudan con nada. Pero la comunidad asume y la comunidad habla duro porque la comunidad es la que hace todos estos procesos. Hoy es 4 de agosto.